porque primero la palabra me habla y luego esta palabra se ve donde habla es una espada como dice la palabra de doble filo y mientras yo oraba, 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 el Espíritu Santo yo me dio porque que yo veía todo eso lleno de mujer así y así mismo cuando llegué a la puerta, así mismo lo vi y ese fue el tema que el Espíritu Santo puso a mi espíritu y me mandó esa cita libro de números, uno de los cinco, libro del Pentateuco, escrito por Moisés aquí vemos una historia, si vamos a hablar de herencia, que es herencia, es pedir o exigir con derecho algo que te pertenece cuando algo que te pertenece, tú vas con legalidad, vas con un permiso, vas con algo presentado de un abogado, un notario y ahí usted lo presenta, esto es mío, esto me lo dejó mi papá y hablar de herencia es un conjunto de obligación o de algo que le pertenece a alguien cuando alguien fallece y hay herencia que a veces se dejan que los padres o un familiar lo dejan antes que la persona a veces no fallecido y comienza a repartir los pies y esa historia me conmueve mucho porque tú y yo estamos peleando por una herencia que ya fue comprada a precio de sangre en la cruz del calvario que es el canaán espiritual pero yo vengo a hablarle a hombre y a mujer en esta noche que el Espíritu Santo me hablaba muy específicamente y me decía no es que no tienen el legado en sus manos, no es que no tienen el decreto en sus manos y mientras la salmista adoraba y decía que había que accionar y Dios me decía lo que pasa es que mi pueblo tiene que accionar en estos últimos tiempos y tiene que accionar, tú y yo a veces estamos llenos de palabra, estamos llenos de profecía estamos llenos de queridos hacer cosas grandes y a veces ni le preguntamos ni al compañero del trabajo ni a la vecina, ni al padre, ni al primo, ni a nadie hacemos nada porque queremos que Dios primero me dé la visa para yo accionar pero yo tengo que accionar alrededor mío a veces queremos viajar y queremos hacer todo, todo y el que está ahí al lado de nosotros no le decimos nada yo el primer testimonio tengo que dar de mi casa siempre ando conversando de mi casa y le predico y le hago y al que no conoce a la Cristo le digo mira lamentablemente si Cristo o si tú te mueres te vas al infierno le hablo de la palabra del ministro a mi sermana del ministro, a mi sobrina del ministro a mi prima, todo esto pero estas mujeres te han tomado marcado en el pueblo de Israel desde hoy sabe algo que hay batalla que tú vienes trayendo, que yo vengo trayendo de generación en generación y Dios está llamando un hombre y una mujer que se puedan poner en la fecha que puedan accionar y decir a los míos no, con mi generación no, con mi familia no yo siempre le digo a la muchacha y ella estaba sorprendida, yo digo mire cuando usted se casa, usted se casa con ese hombre y usted se casa con esa generación ya se casa con todo ya veo si usted tiene un hijo y dice, pero tan raro, es algo que viene trayendo de mi abuelo que no se rompió, que no se paró, que no se rompió y a veces decimos, Funana se ve bien, Funana no se ve bien pero vamos a ver si esa es que Dios quiere porque a veces el espíritu que viene trastrando de generación en generación y cuando entre en el matrimonio y si usted no está activo, si usted no tiene el oído espiritual, el oído espiritual, ese matrimonio se va porque usted no sabe con quién viene peleando la Biblia habla de que Moisés cuando Dios le habló al pueblo de Israel está en el libro de Ed de Génesis que Dios le habla a Abraham y Dios le dice, oye tu generación, tu descendencia, yo no voy a entrar en tanto y vuelo por cuatrocientos rentos, cuatrocientos y pico porque mientras el proceso no termina, mientras Dios no termina de cocinarnos y hacer lo que quiera por nosotros, que no te va a sacar porque hay gente que Dios tiene que machacar, no bien machacar porque aquí somos santos y allá afuera no somos nada y es por eso que como líder del Hicuano Líder sepa cómo usted está ahora, los señores de enfermedad, tú la tiene ahí sananla yo a mí, yo diciendo que el hijo no la puedo sanar dejándola de ir, yo me suario hay personas que no tienen que dejarla con su amigo yo tenía miedo de querer ser al indecido y tenía miedo, no conocía a Dios yo diré, yo no voy a continuar porque tú me quieres decir el motor ya tú no conocías y cuando Dios le habla a Abraham, a mí me dice que Abraham no tenía a Dios, no tenía a nadie cuando eso sucedió, tú y yo sabemos la historia cómo Dios entra al pueblo de Israel, a Egipto que fue a través de José que Dios nos entra y cuando Dios nos entra en el primer lugar la Biblia relata que murió el primer faraón luego vino la presa para restar en la memoria de aquellos que iban naciendo luego hay el libro de Éxodo, su capítulo 3 dice, y yo me escucho el gemido después del pueblo y se acuerdó el pacto que hizo con Abraham bendito sea el Señor y Dios ha comenzado a accionar digan al hermano que está a tu lado y yo siento que están accionando en mi casa dile por favor, hay un hombre que no me hace más vergüenza si le están accionando en mi matrimonio está accionando en la vida de mi hijo está accionando algo que está sucediendo aleluya, hay una acción, hay un cascado que se está moviendo haz tu favor hay algo que se está accionando, hay algo que se está cocinando aleluya, gracias al ministro hay algo que se está, hay algo que está pasando porque tú y yo no podemos orar en parte cuando tú estás llamando algo sucede a veces el enemigo te hace entender que no va a suceder nada y te dice déjame volar por eso ya no podemos orar avanzando, aleluya, no ole más dice el Señor, Dios me hace como queremos echar para atrás nada va a suceder, me han prometido muchas cosas aquí y hoy lleno porque dice el Señor, siga afirmando, siga jodiendo algo va a pasar, algo bien, no respeto de Dios algo va a pasar, algo va a pasar no pasó lo que tenía que pasar la idea dice que Moisés iba con el pueblo Moisés iba, me imagino como iba el pueblo caminando mientras iba caminando el paraón se destruye el corazón le cayó atrás y moviendo que la liberación está allí mismo Y tú piensas que Dios no va a venir a tu favor Pero yo quiero decirte que esta noche Te está hablando una testiga Yo no te estoy hablando de algo que escuché He visto a Dios obrar de una manera tan fuerte He visto a Dios obrar de una manera tan sobrenatural Oye, yo estaba en la clínica Estaba operando a mi hermana Me dice la doctora Me dice, hermana mía Alabado sea el Señor A lo que le iba a quitar un piso No sobar una situaciones Y dice, si empeñáramos hasta mañana A lo que no iba a vivir Se iba a explotar Te estoy hablando que me hizo a Dios dar orden Te estoy hablando que me hizo a Dios romper cadenas Te estoy hablando que me ha ido a un diagnóstico Y me ha dicho no Alabado sea el Señor Te estoy hablando de un Dios que sabe morrar Pero es necesario Es el proceso para cambiar nuestro carácter Para cambiar nuestra forma Hay personas, aleluya Que Dios tiene que machacarnos Como el olivo Porque a veces se cree la última Coca-Cola Desde cierto Aleluya Nadie le puede hablar Ni líder, ni ministro Ni nada Y usted si no tiene Si no está bajo la autoridad Un demonio se le va a comer A veces vive resplendiendo Echando fuera Espíritu y sin un duro Está debajo la autoridad Aleluya Nada va a suceder Y a veces no creemos Que somos las últimas cosas Y yo te estoy diciendo Es por eso que te estoy llamando así La Biblia dice que lo que pasó es que estaba en el desierto Y cuando estaban en el desierto Comenzaron a morir gente Y comenzaron a nacer gente Comenzaron a morir gente Y esas cinco mujeres Con tres características muy fuentes La primera característica Tenían una fe en Dios sobrenatural Tenían una fe que nadie a los movida Tenían una fe que no importaba lo que había delante de hecho Ellos estaban abriendo al Dios Todo poderoso Tenían una fe que en estos últimos tiempos Que tú y yo necesitamos Ellos fueron donde Moisés ha sido Tú sabes la característica El respeto Fueron donde el ministro No llamaron a hablar de él detrás No pastor Ellos fueron ministro Miriam Fueron donde el que sabía Pero a veces que hoy en día Vamos detrás Yo no veo así Ay, enfrentate Ahora le doy un respeto Con altura No importa que tú Vengame este título Y él no tiene nada Él está encima de tu cabeza Y ellos fueron donde el que podía resolverle la situación En el pueblo de Israel Bendito sea el Señor Había un decreto Que el que no tenía marrón Se quedaba sin herencia Y sabes lo que me gusta de eso Ellos todavía no estaban en Italia Pero estaban peleando por esto Pero ellos todavía no estaban en Italia Pero ellos estaban pensando Mis hijos no pueden pasar esto Ellos todavía no estaban en Italia Ellos estaban pensando Mi nieto no puede estar en la calle Ellos todavía no estaban en Italia Ellos estaban pensando Mi generación no puede pasar por esto Tú y yo tenemos que Peleando nuestra generación Tú y yo tenemos que Podemos sobre nuestros pies Y pediando nuestra familia Si Dios te llamó Solo cabezo me vea Si Dios te llamó Para cortar Maldiciones que vienen de generación En generación ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Hazlo! 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 Estamos dormiendo Y estamos tranquilos ¡Hazlo! 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 un muchacho con autismo tiene un muchacho con poder y yo no me parezco, yo estoy tranquila y estoy normal, y no estoy entendiendo que algo espiritual, que tengo que portarlo, que por lo mío no y estamos tranquilos, bendito sea el nombre de Cristo y la Biblia dice que aquellas mujeres se reunieron la primera característica era una fe en Dios fuerte, la segunda tenía una fe en la tierra cada año nuestro canal espiritual vaya aunque el enemigo no quiera aunque el infierno no quiera aunque se levante quien sea últimamente los espíritus de la tibia me están tomando a veces la persona que nunca lo piensa y todos estos tiempos de diciembre Dios me ha puesto dentro de los corazones de los cristianos, porque el enemigo trata de enfermar tu corazón y ten cuidado hay cosas que mejor que ni te lo digan Fulano dijo, Fulano no dijo dile no me diga nada porque te pueden renojar aleluya tú y yo somos humanos y quizás tú no estés entendiendo lo que te estoy diciendo pero estamos peleando con esto que tu corazón tú tienes que guardarlo como dice la Biblia sobre toda cosa guarda tu corazón a veces guardamos lo de aquí afuera y lo de aquí adentro es un desastre nadie lo puede tocar nadie puede decir nada aleluya yo no estoy hablando en secreto a veces hay hermanos y dice que para tu llamar a una reunión como líder tú no piensas mucho y eso me la pasa a usted gloria a Dios pero hay personas que yo quiero llamar y yo tengo que pensar a orar porque usted lo llama se va a media familia tan herido tan enfermo le falta sanidad interior y usted lo ve a jugar y parece un padre parece un ángel que se va para el cielo no hay problema tengo que saludar de la primera y luego para la escuela teníamos una fe en Canaán bendito sea el Señor aleluya estas cinco mujeres nos hace de pensar un momento en las cinco virgen prudentes que tuvieron su lámpara tan reparada aleluya que la gente estaba todavía vigilando como estaba la gente se parece mucho a ella le estaban buscando su herencia yo no sé primeramente tener una herencia espiritual que es el cielo pero aquí abajo yo te dio herencia te dio hijo de mi esposo te dio familia la tibia madre y el hijo de rezarnos herencia de Dios son los hijos y a veces nuestros hijos están en el mundo tan fuerte y tú y yo estamos roncando comiendo de lunes a lunes comiendo de lunes a lunes me dio que no te digo porque yo cuando no como me pongo nerviosa siempre hago todo cuando no como no es que tengo pero no soy bondita pero no es en la situación de comer soy muy controlada en lo que es mi alimento porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo siempre cuidando bien para bañar una diapositiva porque el señor que está enfermata comiendo mal y comiendo de toque a todas horas pero te estoy hablando de los que tenemos herencia acá afuera y estamos normal tranquilo tranquilo y como esta es ay yo no sé lo que va a pasar que va a pasar que irte tranquila durmiendo a las 24 horas durante que se tiren a la cama a las 8 ya amaneció a 40 mil esta mujer tenía una característica que con los mismos no se van a quedar y aquellas mujeres tenían el número 3 bendito sea el señor ellas tenían un gran respeto a la ley de Dios que está el número 5 del mandamiento ojo a tu padre y yo quería mostrar la memoria de su papá y aquí me voy cuando estrellas 5 mujeres cuando se fueron donde el ministro usted sabe lo que hizo el ministro digo espérense esa situación y hablar con Dios con quien tú estás hablando cuando se te presenta alguna situación tenía una cara de humildad Moisés Moisés podía decirlo yo abrió el mando yo hizo eso ahora tú le hago un muchacho dice yo hago eso yo predico por aquí yo predico por allá que tú vienes a decirle y un orgullo y una cosa a veces yo lo veo y digo Dios mío las calles están muy vivas limpieses con tan viva las calles no escuches más nadie yo soy pride y tú no me viendes no hay tal yo estoy en contra de la porque tengo mi tiktok nosotros no hay no estoy en contra pero te estoy diciendo que tú en medio de la situación de ir aquí de no tomar decisión a ciega locamente porque como iglesia tomamos decisión fuera de control tomamos decisión porque estamos aliente como el muerto militano tomamos decisión porque otro me dijo tomamos decisión porque aleluya mi amigo me dijo algo así que a él me fue así no sabemos venir aquí y decir Señor dime aleluya es por eso que fallamos tanto es por eso que tropezamos tanto es por eso que hay tantos errores es por eso que hay tantas cosas aleluya el ministro le dijo vuelva me voy a orar y me llevó la causa delante de Jehová como dijo David mi causa está delante de Jehová tú sabes lo que pasa con nosotros que no meditamos y no 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 aplicamos la palabra porque si yo y yo aplicáramos la palabra como hubiéramos que aplicarla no iba a haber tantas situaciones al menos porque la Biblia dice lámpara en el saludo 119 lámpara es tu palabra mi pie y nombrera tú a mi camino bendito sea el Señor cuando tú y yo aplicamos lo que es esta y vengo a Dios hombre lo que falla en lo que no fallaron, en lo que hicieron bueno, en lo que no hicieron bueno también ahora comparando, dame a hacerla con mi vida, y me hice fue delante de Jehová delante usted está yendo hermana, cuando el matrimonio se te pone como un aquí yo quiero que tú te preguntas dile a tu amiga, tu vecina, tu hermana tu amiga, tu prima, tu mamá, la que está a tu lado, cuando la situación se ve para tener hogar, delante de que está moriendo, dime cuando la situación se pone gris cuando usted no ve salida David lleva un momento que no vio salida con los ataques de Saúl y su ejército David dijo, oye lo que yo voy a hacer yo voy a alzar mis ojos y mi socorro viene en él ¿qué estamos haciendo? delante de quien estamos yendo aquí estamos consultando consultando a todo el mundo menos adiós y después cuando nos van llamando a ver te van a poner yo a veces le pregunto ¿cómo tú lo hiciste? no me pide oración yo no me he psicólogo porque es el psicólogo la muchacha me conoce ella le gustaba mi arrecja le dije no, no ahora pues un riñón usted no lo puede beber y yo se lo puedo añadir y yo nunca tranquila no me diga que le duele yo no me diga que le duele nada a veces no me lo voy a hacer si yo lo voy a hacer, no yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer usted y yo tenemos que consultar a Dios tenemos que escuchar a Dios tenemos que ir ahí y Dios va a traer respuesta aleluya incluso a mí se nos está esperando con la respuesta en nuestra mano y vamos donde aquel que conoce a Dios yo vine aquí a decirte algo siempre me tiene janto me tiene cansado me tiene cansado y ella se llama que está aquí llena cuando se cante el primer coro si usted no recoge el coro, rompe todo abajo hola Gloria hola Gloria la familia está presentando situaciones que necesitan a Dios entrar en ella, usted consultar a Dios usted y yo como mujer como hombre yo decía los otros días en una conferencia familiar sin sacerdotio no hay familia es por eso que en aquello tiempo cuando recogían la tribu lo recogían con sacerdote los sacerdotes que están aquí escucha la biblia habla que esta mujer en el Terán aleluya de la tribu de Manaset quien era Manaset bendito sea el señor Manaset era hijo de José José bendito sea el señor usted conoce era bendito hijo de Jacob ha habido una promesa sobre Manaset sobre Efraín y Jacob y Gonzalito del contexto fui aleluya por mí expúsame alabase al señor la vida dice que Jacob dijo yo lo voy a bendecir y el pueblo de Israel tan cuando tenga que repartir una bendición ustedes no se van a quedar fuera su generación no se va a quedar fuera su familia no se va a quedar fuera no se va a quedar fuera no es normal que el niño no busque a Dios porque yo de que me convencí en eso es normal párate Efraín perea usa tu espada el Espíritu Santo me decía tú vas a estar frente de muchas mujeres cuando oye cuando llegué lo que estoy viendo es una mujer que tiene la legandad en sus manos tiene la autoridad pero la tiene que ir tranquila no estás haciendo nada Santo y sus casas están siendo muy sacudidas y si tus casas están sacudidas dile si tú me estás haciendo la guerra vamos a hacer una guerra si tú me declaraste la batalla vamos a declarar y la vida relata que pues Jehová le dio buena respuesta yo no digo a la muchacha que siempre oren conforme a la voluntad de Dios Jehová yo quiero eso pero eso es lo que tú quieras porque a veces es así mismo dame eso y Dios diciéndote lo mismo se fue la gloria ahí no yo quiero hacerse hablar no mijo yo quiero ese muchacho no quiero hacerse no mijo tú no la conoces tú no lo conoces parece una mejita pero es una carita yo quiero hacerse hablar yo quiero un hijo tengo una pastora amiga de ayer papagasta con un amigo y ella tiene tres tempras y se iba a ir montorando yo a un hijo de un varón de un varón de un varón ahí tiene un varón con un problema así es muy serio porque tenía bien ¿sabes? y a veces viene a la habitación y tú lo vengas y tú piénsame toda otra cosa por la salud dame eso dame eso ay 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 cuando tienes eso mira no me acuerdo tú y yo a veces no tenemos la capacidad de dirigir algunas cosas y es por eso que Dios va de paso en paso te va poniendo cositas en tu sala déjame ir tranquilo que él sabe lo mismo que siento yo le doy paz voy casi terminando contigo te dije que no duro mucho pero siento una presencia mía hermosa gloria 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 Dios le dio respuesta cuando vio Dios le dio respuesta la respuesta fue buena y a veces Dios da una respuesta y usted y yo pensamos que es mala no es mala él conoce el futuro él sabe lo que va a hacer él sabe lo que te conviene él sabe lo que te conviene